... Y Sebastián, si te parece, compartimos esta cartografía, la cartografía de la guerra, en este caso producida por el Ministerio de Defensa ruso, quien asegura, allí lo vemos en pantalla, los focos, continúan los combates en distintas zonas del Berkhorov, por ejemplo, donde asegura que el ejército ruso avanza desde distintos puntos y que también las fuerzas armadas de Ucrania contraatacaron en la zona de Berdych, entre otras. Mientras tanto continúan los combates en otras zonas de Ucrania, como en Zaporizhia. ¡Gracias!